Hola, moteras y moteros. Me equivoqué comprando esta moto. Intro y te cuento. Intro y te cuento. Y te cuento esta pregunta alguna que otra vez. Sobre todo cuando tenemos moto nueva y empezamos a... ¿Cómo se me pega el camión? ¿Vamos a darle un pelín más rapidito? Porque no mola llevar un camión detrás, hombre. Y aparece alguna avería. Y empiezas a decir, ay, creo que me he equivocado comprando esta moto. O a veces, aún sin averías de por medio. Al poco tiempo de tener tu moto, por delante de ti pasa una llamativa moto. Se te van los ojitos detrás y empiezas a decir, ay, es que me equivoqué comprando esta moto. Debería haber sido más paciente. Debería haber esperado un poco más. Debería haber investigado un poco más el mercado. O simplemente ser paciente y esperar seis meses, que era lo que tardaba en salir la nueva versión de esta moto que he comprado. Y cuando esa duda, esa pregunta tan chunga, pasa por nuestra cabeza, ya todos son dudas. El ser humano es así. Es un animal que siempre está sumergido en un mar de dudas. Os voy a exponer mi caso. Hace tres años que compré algo más de tres años. Compré esta moto, la Leonard Pilder. No, no. Mirad. Vamos a 70. Una carretera convencional, un camión adelantando, que no es precisamente pequeño. Y la gente acaba diciendo, las motos de 125, autovía, un peligro, un peligro. De las convencionales no deberían pasar. Un ejemplo perfecto. Hubiera preferido 100 veces ser adelantado por un camión en autovía que no aquí. Bueno, a lo que voy. Hace tres años compré esta moto, por internet. Sí. Y además, sin verla. Y cuando digo sin verla, me refiero a que no es que no pudiera ver esta moto que compré en persona. Me estoy refiriendo a que ni siquiera llegué a ver a la Leonard Pilder, ni en la tienda, ni en la calle. Y por entonces, apenas había fotos. Y mucho menos vídeos. Alguna que otra reseña, hablando sobre la moto, pero poquito, poquito más. De hecho, la semana pasada tenía pensado de grabar un vídeo precisamente de esto. De que yo compré una moto por internet. Pero, días antes, en otro canal, habían sacado también un vídeo hablando de eso. Y me pareció poco oportuno sacar un vídeo en la misma semana. Porque, oye, si alguien compró una moto por internet sin verla, además, no como un experimento o algo que, oye, vamos a probar a ver cómo es esto de comprar una moto por internet. No, 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 para uso diario. Aquí está, 40.000 kilómetros. No me quiero desviar mucho del tema. Compré moto por internet sin verla, la recibí. Todo era fantástico, todo era genial. Porque no podía ser de otra manera. ¿A quién no le gusta estrenar moto? A todos, ¿no? Pues yo era otro más. Pero aparecieron algunas averías. Y ahí que aparece también la maldita pregunta. ¿Me habré equivocado? Pues claro, es normal. ¿A quién se le ocurre comprar una moto por internet? Si es que no podía salir bien. Si es que fui un auténtico atrevido. Si es que no sé qué esperaba sacar de todo esto. Ahora van a ser problemas. Tuve mi primer encontronazo con esa preguntita. Y para seros sincero, la moto pilló taller más veces de lo que a mí me hubiera gustado. O de lo que más de uno hubiera podido soportar con paciencia. Aunque bueno, no quiero tirar por tierra esta moto, por lo que os contaré un poquito más adelante. Pero antes quiero dejar claro que la marca Leonard no puso impedimento ninguno para arreglar la moto. Para darle solución. ¿Qué tienes un problema? Vamos a arreglarlo. Pero después de esas averías, vuelve a amanecer. Vuelve a salir el sol. Las flores expanden sus pétalos. Y todo es súper maravilloso. Cualquier duda de haberme equivocado en la compra de la moto desaparece. Y vuelta a disfrutar hasta que otra avería aparece o hasta que, ¿qué te digo? Otra moto se te cruza por delante de la vista y te quedas encandilado. He contado mi caso en particular porque quería que sirviera de ejemplo de que ante la pregunta fatídica, que a lo mejor a ti se te puede también estar pasando. Si no ahora, ¿se te planteará? Porque no hay moto perfecta. Todas se averían. Si en algún momento te surgen estas dudas, decirte que es normal, que es algo habitual. A veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces con dudas y a veces con certezas. ¿Me arrepiento de haber comprado esta moto? Pues, si ahora y justo ahora tengo que contestar a esa pregunta, te diré que no. No me arrepiento. Cuando me preguntes, a lo mejor dentro de un mes, tal vez, no sé, puede ser, a lo mejor te digo que sí. Hay gente que hace vídeos de observaciones diarias. Es decir, vídeos en los que muestran, comentan, lo que sucede en la calle, a su alrededor. Vale, pues mis vídeos de pensamientos también va de eso. De comentarios, no de lo que ocurre en la calle, en el exterior, sino de lo que pasa por mi mente. Que al final, también puede ser lo que pasa por la tuya. Y darnos cuenta así de que, en realidad, nos parecemos todos mucho más de lo que parece. Y es que da exactamente igual lo que hagas. Si crees que te has equivocado y acabas vendiendo la moto, a lo mejor te has equivocado vendiéndola. A lo mejor deberías haber tenido un poquito más de paciencia y, quién sabe, si la situación hubiera cambiado. O todo lo contrario, a lo mejor te has quedado con la moto pensando que el día de mañana todo será diferente, que la situación puede mejorar y ese día de mañana nunca llega. ¿Será él mismo? No. Adiós. Me quedé callado porque digo yo, espérate. Estoy teniendo un déjà vu. Esto lo he vuelto a vivir la semana pasada sin ir más lejos. ¿Cómo cerraría este capítulo? ¿Qué conclusión sacaría? Una ha quedado clara. Que la duda es completamente natural y normal. Tenerla, experimentarla. Y que tomes la decisión que tomes, siempre estará bien. Cuando tomas una decisión, es porque crees... Bueno, y ya está bien de tanto hablar. Ahora, ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Te has visto en esa situación? ¿Con esa sensación de me equivoqué comprando esta moto? ¿O conoces a alguien? También puede ser. Yo te he contado cómo yo me he sentido, cómo yo lo veo. Pero no estaría nada mal que tú también me comentaras. Nos comentaras a todos. Upa, ahí ha habido un golpe. Chavalillos y chavalillas. Que las navidades ya están aquí. Que seáis muy felices. Que tengáis las menos dudas posibles. Que disfrutéis un montón de vuestra moto. Y otro deseo más. Que nos vemos la semana que viene. Hasta dentro de siete días y... ¡Adiós!